Vale, entra Entra Cogelo, llévatelo, llévatelo, perfecto Vete, muy bien Llévatelo Let's go De todas las posiciones que hay en este mapa Para jugar este maldito modo Tienes que tocar la peo No lo voy a gastar, puta mierda Ya, tío La más grande, la más abierta Eh, yo que sé Tenemos dos, tres puertas Bueno Venga, una aquí Voy a cerrar todo, eh, tontero Y esto, joder, han cerrado encima de esa también Esta aquí cierro, esta cierro, yo aquí cierro todo Vete si queréis, cierro por aquí Eh Venga, Amito, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Venga, venga, tira para adentro, corre, corre Me cago en todo, que manía Que manía, tío Venga Me he quedado con una en la mano Que ladazo, tío Ahí, ahí, agujeritos Aunque no sé para dónde van Estoy investigando Investiga, investiga, muy bien Eh, la buena caja de zapatos Vale, ya están aquí droneando Me he quedado con un castle más gente Por si las moscas Vale, ahí se están ahí bien Vamos a ver qué hay aquí Coño, si que pasa Fuce ¿Dónde es eso? Eh, detrás, detrás Está, sordo como la tapia, cabrón Está, sordo como la tapia, tú Está, sordo como la tapia, tú Vale, es un mojo, no pasa nada O sea, es un holograma Eh, la han herido, la han herido Ay, no, emociono, es otro Vaya puto enorme Malo No, la ha reanimado el compi Me ha reanimado el compi Me ha reanimado el compi Ay, tío, la ha reanimado el Doc Ah, el Doc ¿Can you heal me, Doc? Un castle Sí, lo que quieres Está ahí Jajaja Bueno, está para atrás Para atrás Vale Hey Doc, ¿Can you heal me? Yo tengo que salir Yo tengo que salir Yo tengo que salir Te ayuda Thank you Nice Ay, Dios mío, puto Esmo Está sordo, eh, tío Sí, sí, sí Está sordísimo, tío Normal que no me haya escuchado Esmo detrás tuya Normal Si le he dicho, digo, Esmo Irás por tal lado Esmo, cuidado, ventana Pum, pum Esmo, tranquilamente Pss, pss Sí, está bien Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, esto que es Oficina Saber que yo camufle aquí las cositas Vale, oficina Otra Bueno, esta está bien ¿Quieres a pillarte? Un mutuo, perfecto Si quieres que haga un bandit Mejor, ¿eh? ¿No soy? Sí ¿En qué? Sí, 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 sí Es que con el mutuo te pueden tirar desde arriba La mierda Hay que con que cerremos los cuatro Creo que son de oficina Perfecto Esmo soy yo en la vida Sí, literal Esto, bueno, es el puto Esmo Me acuerdo cuando jugábamos al Fortnite, tío Que era horrible jugar con Esmo Porque solo hablaba Era horrible, era horrible para yo No, no, no construía Eso es verdad No hace falta Era horrible jugar con Esmo, gente Porque en el momento que este empezara a pegar contra alguien Ya no hablaba, tío Y entonces como Esmo, ¿estás bien? Si Esmo no hablaba Es que había alguien pegándose contra él Nos hemos centrado pulsando infinitas teclas Sí, sí Es como demasiado focus No, me cago, tumba Yeah, voy para allá, amigo Lo suyo, gente, es que no se lo... O sea, lo suyo, literalmente, es que cerrar eso A ver si me hace caja de zapatos ¿Para qué? Para que cuando cojan el rey no se lo lleven ¡Voy! Venga No Amigo, tira para dentro, hombre No, venga ¿Qué va a hacer? Me tiene hasta los huevos el dog No sé qué hace Todo el tiempo que me ha hecho perder Capaz de meterse ahora Venga Esta ya pone bien arriba Para que cuando esté abajo no pase nada Vale, esta lista Esta cerramos Ay, este escudo, ¿quién es? ¡Otra mierda! Se cae el dog, tío ¡Corre, que me muero! ¿Cómo me hago disparar? ¿Cómo me disparan aquí? Le he pegado a un tiro Le he pegado a otro lado ¿Para la lado o no? O sea, he quitado a un bandi sin creer Esmo De izquierda ¿Y este es el otro? Sí No, no, no Que le he quitado yo No, que le he pegado al bandi Me lo he cargado ¿Tiene otro? Vale, perfecto Sí, sí, por el otro Es que esta trampilla aquí ¿Para qué? O sea, yo me puedo esconder aquí tranquilamente Bien abierta Es que veamos bien todo, hombre Veamos bien todo Bien abierta ahí Esa era buena Ventanita, ¿vale? Hay alarma y... Y trapezos Sácalas con pido atrás ¡Oh, tía, que hay! Esmo Ah, tápate, vale No, tápate Ya estaban todos por ahí Cojoteando ¿What? ¿Lo se lo llevaron? No Ay, que está ahí No lo he visto No, no, no Se han llevado También estáis allí, tío Ay, son un poco lentos, eh Ya, sí, sí Juegan super simple ¿Se va a tener reflejo al amigo? Madre mía No, safe no Juegan cagados ¿Vale? Estaba todavía allí Creo que eran 5 para 2 Uy, todavía estaba el tío Tío, ¿qué sentido, tío? Digo, vale He salido No he visto nada a la derecha Perfecto Digo, venga A la izquierda Y a la izquierda sí cambiamos O sea, bueno A la izquierda cuando más salí Venga Pillo un glas Venga, me gusta, eh Me gusta un glasito Además silenciado Sí, 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 sí Uy, es por esta, eh No me gusta, no me gusta No me gusta, eh Una Maru Uf Vas a suicidarte No, no, no Sí Bueno, en verdad Depende de donde esté Te puedes meter desde la trampilla Desde abajo Lo que sea, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? Que depende de donde esté Puedes ir a por el rehena Así en plan Desde la trampilla Desde abajo Hasta luego, amigo Y nos fuimos Hasta el suelo Deben encontrar al rehen Eh, Raiden Sigue habiendo partidos ahora O ya se han acabado todos Vale, está en el taller Estoy diciendo que El puto rehen Debería tener un puto mundo abierto ahí Que tuvieras misiones Pero de repente Tengo un banco Y tienes que defenderlo ahí O algo así, no sé R6 Ya, bueno, bueno Ya Un mundo grande ahí Que tuviera muchas casas Y tuviera sentado en el No, ¿sabes qué le pasa a Esmo? Que todos los juegos Los que juega Quiere que sean iguales Sí Si juega un shooter Da igual Para él tiene que ser un mundo Tiene que ser mundo abierto Construir casas No sé qué Da igual lo que juegue Juega LOL Mundo abierto Da igual Ya se acabaron Venga, confío, eh Me haré que esto por si no me Me matan ¿Dónde están? ¿Abajo, no? Abajo el taller, sí Me encanta Súper utiliza Mucho, la verdad Este Está quitando la ventana ¿Este oí? Sí No, solo Se impudieron esto Están entrando, eh Por si queréis aquí con estos Nada, la montaña va a morir Pero de verdad Te oscuro, amigo Eh Quita, quita, quita Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se le es que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Debe el utilito Yo estoy dentro, eh Bueno, estamos aquí dentro Tienes para abrir Refrazadas, eh Sí, creo que sí Ah, le he pegado dos Tira Pues si te puedes dar la vuelta Y venir con nosotros Perfecto Otro está muerto Qué desastre Es un desastre, eh Yo puedo Yo puedo, no puedo Vamos a hacer eso Para que se cura Puedes venir con nosotros Y abrimos esto Estoy por atrás, tú Por eso, de igual Salte, salte Tengo unas copetillas De secundaria No, pero es para abrir Refrazadas Me encanta abrir esta ventana ¿Y abre puertas? ¿O qué abre? Eh Si va a parar Eh, por aquí Vete conmigo Abre una pared Abre esta pared Estamos tú y yo, ¿vale? No, cabrón No, la reforzada La plancha gorda No, no, no la tengo, cabrón Tengo una escopeta Qué desastre No va a venir, ¿vale? Pega tiros hacia detrás Hacia atrás mía Para que ellos vengan Ahí Más, más Vienen ahí, ¿vale? Sí, está topando el crack Vale Algo tiene la propia persona allí, ¿eh? Viene el tío, ¿vale? Viene aquí Arriba Arriba, vale Mamá mía ¿Le he pegado o algo? Sí No, cabrón, correando, ¿no? Ha hecho lo mismo que nosotros Uno estaba allí subido Toma por culo Pillando un pincel Lo que estaba arriba Como un agujerito Mira que se ha dicho, tío Tiene para romper reforzadas Sí, sí Claro, yo leí la cosa Y ponía Romper cosas reforzadas Pero una pistola Que es romper escudos Creo, seguramente Sí, la pistola La gonesia Es para los escudos Y todo eso La gente ¿Por qué está en puto subnormal, tío? A ver, con la mano tengo eso ¿Puedo pillar eso? Sí Sí Claro, que te molesta ¿Qué preso decía? Shut up Vamos a ganar esto Y vamos a pegarle un buen 0 a 40 A estos notas Estos putos Mataos ¿Quién se piensan en qué son? ¡Ey! ¿Qué ha dicho? A ver, decirle You shoot Ay, perdón Que se lo he hecho por aquí You shoot Vamos a ir por estos Ya está Dispertaron a la bestia Vamos a coger algo Algo decente Vamos a coger un Un lesión Un sledge Uy Se vino El primer sitio donde estuvimos nosotros Espera, ¿no? ¿El quebró? El primer sitio donde estuvimos nosotros ¿Están? ¿O no? No, sí Perdón, sí No sé qué Hay trampilla, ¿eh? Aquí sí De hecho Mira, vamos a hacer una cosita ¿Te puedo tirar yo un montonazo de candelas dentro? Vamos a hacer eso Tiro un montonazo de candelas Y este no lo llevo Venga, va Lo hago, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosita Venga, vamos a hacer una cosita Voy a pillar humos Voy a pillar humos y candelas Tengo que ir desde abajo ¿Vale? Pero tienes que sobrevivir ¿Vale? Ya, ya Vamos a hacer un ataque Que no olvidarán jamás Vale Cazol Entra si querés por aquí Donde va la brava Si tienes escopitilla Que yo creo que sí La abres y listo O por ahí ventana Perfecto, por ahí Abre ventana Y espera ahí trampilla, ¿vale? Miras a ver cómo tienes eso Para abrir el TC y tal Tienes ahí listo trampilla, ¿verdad? Sí Vale, pues aguántale Cubre mientras todo lo que puedas Voy a abrir trampilla No, no, no la abras No, no, que se abre el tiro Un cabrón Ya la has liado No, tío Claro Que puto huevo, tío Vale, cuando te digas Te digo, ¿vale? Aguántame que te digo Vale, entra Entra Cogelo y llévatelo Llévatelo, perfecto Vete, muy buena Llévatelo ¡Ja, ja, 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 Y mira que he tirado La primera candela que he tirado tira afuera No tiene que romper, me cago Justo entré Fue el timing que entré bien Y lo pego, claro como yo digo Vale, se va a llevar el rain por cojones O sea, bueno, va a ir a poner el rain y todo el mundo lo va a mirar Y digo, pues mételo también, atraigo todos los tiros, ¿sabes? Si, si, claro Uff, vale Gente, lleva 0 kills pero esto cuenta como 5 por lo menos La verdad De hecho luego podemos poner el modo de repetición y ver tu cámara Vale, mismo sitio, ¿no? Ah, no, bueno, hay trampilla igualmente Se puede hacer igualmente Vale, vale Vale, lo malo de aquí Bueno, puedo hacerlo igualmente, puedo hacerlo Lo que pasa es que es algo más complicado No tengo entrada tan directa Es decir, yo tendría que meter Las candelas desde arriba, ¿sabéis? Pero puedo hacerlo, ¿eh? Puedo hacerlo Cuando pillo el rain lo marca ¿Dónde se abrigan o no? No, 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 no se marcan ¿Lo puedo esconder tú por la casa o qué? Eh, uff Puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo Al llegar ya por esto va a merecer la pena, la verdad Va a merecer la pena todo esto Era arriba, vale Eh, estás desde la trampilla, ¿no? Para meterte Creo que sí Vale Aquí, ¿no? Sí, justo desde... sí Donde estábamos antes escondidos Vale, voy a ver Tengo que meter todo desde aquí Vale, han puesto trampas de Capcom en puertas Pero da un poquito igual Ah, y han cerrado... no, han cerrado la trampilla, tío Han cerrado la trampilla, tío Han cerrado, tío Qué cabrones, ¿eh? Qué cabrones, tío Qué cabrones A ver, puedo cerrar los atos igualmente, ¿eh? A ver Mirad, en la boca Vamos a correr Oh Nada, el equipo de nuestro es malísimo, te digo ¿Quién es que pasa trampilla? Es complicado, ¿eh? Vale, estamos tú y yo contra el mundo, ¿eh? Voy para allá Voy contigo Buah, están todos vivos Sí, claro, están todos, están todos Qué pena, tío El equipo que nos ha tocado, gente El problema es de tres, ¿eh? Malísimo, tío Vale, estoy contigo Tienen trampas de Frost, Capcom, tienen todo, ¿vale? Aguanta un poquito que voy por ahí Aguanta, ¿vale? Aguanta, ¿vale? Aguanta las traseras Nada Qué pena, tío Nada, qué pena, tío Ha sido muy gracia seguramente, tío Wow, estaba aquí No lo escuché tampoco, tío Qué pena Qué pena, tío Qué pena, tío Ha sido muy bien igual Te me ha divertido, te me ha divertido Pasa que nos ha atacado un puto equipo Subnormales en el otro equipo Son puto tóxicos Y no sirve nada de banear Ni nada Pero bueno Vamos, te volvente Uf, vamos a seguir, ¿eh? Yo creo Literal, ¿eh? Te ha acabado con tu vida ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias!